Lleve tres blusas y pague una o bien dos chaquetas por el precio de una, son los tipos de promociones que encontrará en almacenes Frusalén. Tenemos la promoción especial para las damas en blusas, tenemos una promoción del 3x1, paga una y se lleva dos. En el caso pues que un amigo ahí tenga tres amigas, viene a pagar una y se lleva tres, ya no va a gastar en las tres, solo va a pagar uno. Tenemos también la promoción en lo que es la área de perfumería, cremas, los bodys. En esta tienda, en el área de cosméticos, juguetería y electrodomésticos, también encontrará ofertas especiales que no puede desaprovechar. También tenemos la área de cristalería, que es un regalo pues bien bonito para las damas. ¿Por ejemplo que puede ser? Por ejemplo, tenemos la área de cristalería, tenemos reloj con espejo y entonces ahí es un buen regalo pues para las damas. También tenemos ahí para la, como dice, para la suegra, porque también no solo para la novia ni la amiga, ¿ves? Porque es día del amor y de la amistad, ¿verdad? No solo del amor, es para la amistad. Tenemos lo que es la área de licuadora con doble vaso de vidrio y un brazo de plástico, ¿ves? En esa área. También tenemos la área de juguete, la área de calzado, la área de ropa para niños, también está aplicando la promoción ahorita del 2x1. Además, las carteras, muebles y otros artículos están de promoción durante toda esta semana. En esta tienda, la atención al cliente es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Celia Méndez, Número TV Noticias.